Leticia Paniagua nos muestra las cicatrices que le ha dejado lo que ella considera una negligencia clara de una mala praxis realizada en una clínica dental de Tías. Todo comenzó en 2012 cuando acudió a un dentista para colocarse una funda y acabó con varios implantes. Un proceso infeccioso que ha derivado en un ingreso hospitalario de urgencia, días en la uvi, una grave osteomelitis y el riesgo de perder los dientes. Me haces una radiografía que me está pasando algo, que me está pasando algo. Y fue cuando vimos que había un implante sobre una raíz. Ella me dijo, dije, llámala que me ha puesto esto, que esto está encima del diente, que esto está encima del diente. Ella llamó, dijo, Leticia, no está encima del diente, es un efecto óptico de cómo está tomada la panorámica. Tienes que estar tranquila, estás padeciendo un proceso inflamatorio. A los dos días otra vez me llevaron a la clínica porque yo no soportaba, yo no hacía más que medicarme, medicarme. Además de los 4.000 euros que invirtió en la clínica dental que ha denunciado en los juzgados, Leticia calcula que haya podido gastarse 35.000 euros en reparar lo que le hicieron. Con la sospecha de que el caso esté siendo bloqueado en los juzgados porque no acaba de concretarse el informe pericial que determine lo que ocurrió, ha ido haciendo acopio de documentación, pidiendo otras opiniones médicas y hasta ha solicitado un informe forense a la Universidad Complutense de Madrid. Su objetivo es que salga la verdad a la luz. Hace un mes me ha salido un trozo de hueso, me lo han sacado y me ha salido otro a los 10 días. Entonces me están saliendo secuestros óseos y como queda infección en la base de los dientes y el problema está en el hueso, pues me tienen que quitar toda la dentadura. Pero hay un problema que si al sacar, hacemos sangre, pues se puede activar la osteomelitis. Entonces quieren dejar que es mejor que me salga un flemón, eche un poco de pus y entonces ya me metan en quirófano y con antibiótico en vena me saquen toda la dentadura y me hagan un buen raspado. Quedarme sin los dientes. Esta mujer que ha sufrido un grave cuadro ansioso tras las múltiples secuelas que sufre y que han llegado a poner en riesgo su vida, recuerda que estuvo 13 días tomando antibióticos, sufriendo dolores y visitando la clínica sin que se atendiera a sus reclamaciones y soportando además que la propia dentista pusiera en duda su malestar.